Hola gente, hoy os voy a contar cómo he creado estos faros traseros para un Toyota MR2 utilizando un teléfono móvil para el escaneado 3D, un programa de diseño e impresión 3D. Bien, pues este proyecto empezó hablando con Bicesat. Si no sabes quién es, que si te gusta el mundo del motor, los patinetes eléctricos y campelizar cosas sería bastante raro, te dejo sus vídeos sobre este coche en la descripción de este vídeo. Ahora está modificando este Toyota MR2 y entre otras cosas se le ocurrió cambiar los faros traseros para darle un toque más actual y deportivo. En principio, esto es feo, esto también, los pilotos se ven viejos, bueno pues digo, joder, si quito los emblemas y pongo un difusor más grande, ya mejora bastante. En vez de pilotos traseros, aunque sean rejillas, y es que por aquí entra el aire, por los laterales, tiene dos tomas. Mi idea sería hacer una rejilla como esta, con una inserción para meter esto aquí y que parezca como una sola pieza. Creo que quedaría brutal, vamos, no sé qué te parece a ti. Pues sí, la verdad es que a mí también me pareció brutal la idea. De hecho, llevamos bastante tiempo hablando y cuando me lo contó, vimos claramente que era un trabajo para hacer un impreso en 3D. Así que me propuso hacerlo juntos y me hizo estos montajes para explicarme mejor lo que tenía en mente. Y por supuesto nos pusimos manos a la obra. Últimamente estoy creando coches radiocontrol impresos en 3D y meterle mano a un coche real para mí es un sueño. Bueno, pues ¿por dónde se empieza un proyecto como este? Lo primero de todo era hacer un boceto para plasmar mejor lo que estamos buscando. Partiendo de una foto del coche, algunas referencias y algunos fotomontajes que me hizo, me puse a dibujar hasta llegar a algo que nos gustase. Además, Bicessat había comprado estas luces para integrarlas de alguna manera. La idea era aprovechar también todo el hueco del faro para ayudar a la refrigeración del motor. El aire entra por estas tomas de aire laterales, pasa por donde el motor y saldría por esta zona. A partir de aquí solo faltaba llevarlo a la realidad. Pero no sin antes contaros una cosa sobre JLCPCB, que es el patrocinador de este vídeo. Hace ya tiempo que tienen un servicio de impresión 3D, entre otras cosas. Pero esta vez han querido que os mostrase por un lado la impresión 3D en resina transparente y por otro la impresión 3D en metal. Para encargar piezas solo tienes que ir a su web, subir los archivos STL y en unos segundos sabrás el precio de tu pieza. Tienes muchas tecnologías de impresión 3D diferentes y diferentes materiales donde elegir. Solo tienes que indicar lo que más adapte a tu proyecto y en unos días tendrás en tu casa un paquete parecido a este. La resina transparente es impresión SLA. He pedido mi diseño de los personajes de Ricky Morty y así han quedado. La calidad es brutal. Mi idea era pintarlos, pero la verdad es que me da pena. Tienen su rollo así y tal cual. Esta resina va genial para piezas que necesitemos que sean transparentes. Un jarrón, los faros de un coche de control, no sé, cualquier cosa. Y por otro lado tenemos la impresión en SRM, es decir, metal. Esta ya la había enseñado en otros vídeos. Hace tiempo encargaré unos enganajes de la reductora para el Kramer, uno de mis proyectos radiocontrol, y funcionaron super bien. Así que esta vez he pedido los enganajes de la caja del diferenciar, tanto la corona como el piñón pequeño. Esta tecnología es algo más cara, pero hay que tener en cuenta que al final estamos creando una pieza metálica totalmente funcional. No dudes en echar un vistazo, recuerda que podrás ver el precio de la pieza con solo subirla, sin tener que encargar nada. Además tiene un descuento para nuevos usuarios hasta final de año, y un concurso de diseño con varios premios como descuentos en sus servicios y premios en metálico. En su web tienes toda la información. Si estás interesado te dejo un link en la descripción. Gracias a JLCPCB por patrocinar este vídeo y ahora sigamos. Con todo esto más o menos claro y partiendo de la base de que nunca había hecho algo así, lo siguiente era buscar un modelo 3D del coche o de los faros traseros para tener una base desde la que empezar a diseñar. Pero no encontré nada que me pudiese servir. Así que la segunda opción era escanear en 3D directamente el propio coche. No tengo un escáner 3D ni nunca he usado uno, pero sí he trabajado con programas de fotogrametría. Estos programas lo que hacen es construir un modelo 3D a partir de un montón de fotografías de un objeto. A día de hoy ya existen apps para el móvil que hacen este proceso más automático. Aunque he de decir que los resultados son inferiores a los que consigues con una cámara de fotos y un ordenador. La calidad del modelo 3D que conseguimos con esta técnica está directamente relacionada con la cantidad y la calidad de las imágenes que tomes para hacer los cálculos. Pero aún así me apetecía probar con esta opción. Para ello usé esta aplicación. Se llama Polycam. Es de pago pero tienes unos cuantos intentos gratis. Existen muchas otras, pero vi que esta tenía buenos comentarios. Para empezar a escanear puedes hacerlo mediante un vídeo o haciendo fotos manualmente. O incluso si tienes un iPad puedes utilizar el sensor LIDAR para ayudar a conseguir un mejor modelo. Aunque la verdad es que he conseguido mejores resultados con los otros dos métodos. La opción de vídeo es más automática, pero con fotos al tener más resolución conseguimos mejores resultados. Una vez tienes todo el material solo tienes que elegir la cantidad de detalle que quieres y subir las imágenes para que se procesen. En unos minutos tendrás el modelo. Vale, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? La primera clave principal es la cantidad de imágenes. Cuanto más, mejor. Y la segunda clave es la calidad. Cuanto mejor sean estas imágenes, más nítidas, más resolución y menos desenfoque, mejor. La verdad es que esta app no funciona nada mal, pero no se lleva bien con objetos muy pequeños. Funciona mejor con objetos grandes, exteriores, esculturas y demás. Por otro lado, la fotogrametría en general tampoco se lleva bien con las superficies brillantes, como lo es la carrocería de un coche. Existen spray lavables para cubrir el objeto y dejarlo ovante antes de escanearlo, pero no lo hemos usado en el coche. El hueco del faro tiene muchos detalles como tornillos, cables, suciedad y detalles que ayudan al escaneado, por lo que pensé que no haría falta. Este tipo de aplicaciones, además de la geometría, aprovechan las imágenes para crear también un mapa de color. Esto ayuda a que el modelo 3D se vea mucho más atractivo aquí en el móvil. Estas son algunas pruebas que hice, y la verdad es que mola mucho, pero después verás como la malla 3D en sí no es tan buena. Pero bueno, en principio nos serviría. Y después de estas pruebas, nos pusimos con el coche. Sacamos el faro para poder escanear bien el hueco, y ya que estábamos, también escaneé la parte posterior del mismo faro, por si me ayudaba luego a diseñar los anclajes o algo así. Y así se veía en el móvil, la verdad es que mola bastante. Lo siguiente es llevarnos esto al ordenador para empezar a trabajar. Esta app puede exportar en muchos formatos, pero para todos es necesario pagar la versión Pro. Para todo menos para uno. Puedes exportar GLTF o GLB. Es un formato que sinceramente no había ido en la vida, pero parece ser que es un formato bastante universal, compatible con muchos programas. Como yo no he pagado la versión Pro, lo exporto en este formato y lo paso al PC. Ahora toca llevarnos este escaneo a Fusion 360. El problema es que Fusion suele escapar de importar OBJ, STL y 3MF. Pero no hay problema, buscamos en Google conversor online de GLB a OBJ por ejemplo, lo pasamos por ahí y ya podemos importarlo en Fusion. Aquí en Fusion 360 lo primero que hay que hacer es darle escala. Tenemos la forma, pero el programa no sabe el tamaño de esta geometría. Esto se le indica donde le da la medida entre dos puntos para escalarlo proporcionalmente. Como yo esto ya lo sabía, tomé algunas medidas en el coche, así que ahora suelo indicarlas en el programa. Incluso me importé los dos escaneos, el del coche y el del faro, y los hice encajar para asegurarme de que todo estaba bien. Como ves, estas son las pestañas que luego van con los tornillos al coche. Ya con el modelo importado podemos ver al principio lo que te decía de la geometría. El modelo en sí no tiene mucho detalle, pero bueno, en principio nos podría servir. Pero ¿cuál es el problema de no tener mucho detalle? Bueno, pues que yo voy a utilizar esto ahora para modelar una pieza que debe encajar luego en el coche. Cuanto más preciso y más detalle tenga el escaneo, más fino será el ajuste. El problema de no tener mucho detalle es que seguramente nos hará falta más iteraciones hasta dar con un diseño que nos encaje perfecto. Como nuestro escaneo es más bien malo, daba por hecho que nuestro faro no iba a encajar a la primera. Por lo que lo primero que hice fue diseñar la forma general del faro para hacer una primera prueba, haciendo paredes finas para gastar la menor cantidad de material posible. Ya que esta pieza era simplemente para probar si encajaba y después no valdría para nada. Esta fue la primera prueba, la partí en dos piezas para imprimirla y después la pegué. Además, también le diseño los anclajes donde luego van los tornillos por separado. Imagina que el faro encaja perfectamente, pero el agujero del tornillo está desplazado. Bueno, pues solo tendría que modificar y reimprimir estas piececitas. Una vez en el coche aparentemente encajó bastante bien, pero había que ajustar algunas cosas. Fui marcando con un rotulador donde quitar y donde poner y me volví al programa. En esta segunda prueba me di cuenta de que no hacía falta partir la pieza en dos, por suerte mi Ender 5 Plus cabía entera sin problema. Para hacer los cambios dupliqué el diseño para tener la versión 1 de base y fui modificando la versión 2 según las notas que había tomado. También empecé a posicionar el hueco donde luego irían las luces del coche. Esta vez también intentando hacer un modelo liviano para gastar poco material al imprimir. Una vez tenía los ajustes hechos, vuelvo a imprimir y a probar la pieza en el coche. En la tercera versión añadí unos pilares internos para que quedase más sólida. Al ser las paredes tan finas la pieza era algo flexible y se amoldaba el hueco del coche, lo que no me estaba dejando ver el error real. Luego la pieza final será mucho más rígida y no tendrá esa flexibilidad para moldarse, por lo que era importante que la pieza de prueba fuese también más rígida. Este proceso se repitió hasta la cuarta versión. Como os decía, el escaneo era regulero y yo quería encajarse perfecto, por lo que no queda otro al que prueba y error. Seguramente con un escáner 3D profesional con un par de versiones como mucho habría sido suficiente. La parte buena es que queda demostrado y con un teléfono móvil se puede llegar a hacer, aunque cueste un poco más. Pero bueno, ya tenía esta versión que encajaba perfecta en el coche. La probé por última vez, también comprobando que las luces entraban en su sitio y que quedaba todo bien ajustado. Ahora ya solo quedaba la mejor parte, la parte más creativa. Basándome en las referencias y los bocetos que hice al principio quedó algo así. Una firmita de los creadores por detrás y ya teníamos el diseño final. Llega el momento de imprimir. He utilizado PETG. Es un material que soporta mejor el calor que el PLA y es sencillo de imprimir. Además, es una pieza que va a estar al intemperie y me pareció buena idea. Fueron unas 35 horas de impresión y más de un kilo cada uno de los faros. Y este es el resultado. Quedaron algunos hilitos, pero se arregla fácil con un mechero. Ahora pegué las diferentes partes con pegamento para plástico y un poco de cianocrilato y listo. En este punto mi idea era lijarlos y pintarlos para que quedasen perfectos, como hechos de fábrica. Pero cuando los vimos colocados en el coche, desde lejos las capas de impresión daban sensación como de fibra de carbono o algo así. Vamos, que nos gustaron tal cual. Y también nos molaba la idea de que se notara que están impresos en 3D. Así que lo que hice fue no lijar ni masillar ni nada y simplemente usar pintura negra para unificar el color y barniz mate para mejorar el acabado. Solo di una pasada de lija muy ligera, solo para arañar un poco la superficie y abrir el poro. Después una capa muy ligera de pintura negra, no quería cubrir completamente el faro, solo unificar la superficie. Y por último el barniz. Con este sí que hay que cubrir todo bien para que luego el tono mate se vea uniforme. Cuando lo aplicas se ve brillante, pero una vez seco queda así. Solo faltaba colocar la luz. Para ello diseño una pieza más que se hará que la sujeta en su sitio. Encajo la pieza y con un tornillo queda ya fija. Y ya lo tenemos, vamos a colocarlo en el coche. Aunque antes de colocarlos, lo primero fue soldarle unos conectores iguales a los del coche para poder conectarlos. Para ello había que averiguar dónde iba cada cable. Mirando el piloto original y dónde iba cada bombilla, nos hicimos un esquema con las conexiones. Solo había que unir cada cable con su pareja correspondiente con un poco de estaño y temor retráctil y listo. Y ya por fin, ahora sí que sí, solo quedaba colocarlos en el coche. Da un gusto cuando ponen los tornillos y ves que todo encaja en su sitio, mola mucho. En el siguiente vídeo del canal os enseñaré cómo hemos creado una rejilla en el hueco inferior. Pero esta vez utilizando un escáner 3D profesional para que veamos claramente la diferencia entre trabajar con un escáner 3D y escanear con un móvil y fotorrametría. Vicesat ha instalado un tubo de escape al coche cuando era de salida y nos gustaba la idea de hacer una rejilla a medida. Que los tubos salgan por unos huecos y quede sensación de pieza original. Así que no te lo pierdas. Si te ha gustado el proyecto y quieres que hagamos más piezas para este coche en impresión 3D pero usando otras técnicas, házmelo saber en los comentarios. Tenemos más ideas para este coche. En el canal de Vicesat podrás ver todas las modificaciones que le está haciendo a este Toyota MR2. Y en la descripción de este vídeo te dejo toda la información de materiales y algunas cosas más relacionadas. Pero sobre todo déjame un like si te ha gustado el proyecto, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.